3, 2, 1 Ay, 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 así que mira causa, te lanzo flama Sabes bien que hoy te mando para el dormitorio Fuera de tu barrio tú no eres nada Por eso es que yo te gano ¡Ángate el territorio! Quiero decirle, hermano, te digo salcaca Tú eres fraco porque para fumar no pasa una huaca Es que estás tú, yo te puedo matar Un encí que estás fraco, yo lo voy a culpinar Así que sabes que mira, tú míticas, son científicas Trapperos, machos, mis líricas, son míticas No me importa tu política Y por tu corazón sirviendo sustancias ilícitas Trapperos, vete conmigo en suela A la firme tú sabes que hermano, te dejo secuelas Es que la firme es secuela Dime otra vez que hago ahí, te meto un bocacho en la muela Así que mira, mira, yo rimo a viernes Por eso pisa la vida, venga, mítica Hola, mira, yo, la que yo tengo habilidad Sabes qué, tu doble tiempo no lo voy a seguir de casualidad A la firme, hermano, en esto soy certero Saca la vuelta porque tú eres cacanero Me entiende bien, hermano, pa' matarte no me espero Y bueno, quinceañero, tú eres un mañador Así que mira, claro, que yo soy el sí raro Tenis faro porque hable la cadera Tiene tu bolo, te he violado Porque lo hago bien, papá, este huevo para consumiendo El diez es faro A la firme, hermano, sufre luego ese mismo Tú sabes que yo te mando para el abismo Por eso que vengo yo a improvisar el rap Hay una cachada fenomenal Así que mira, claro, que tú desesperas Este perrito lo mando para perder Sabes qué soy más criminal Pero de mierda yo vengo y te pongo algo sal A la firme, hermano, te dejo secuelas En la guerra te moriste porque soy el sentinela Te sientes bien, hermano, que te puedo improvisar La cultura que la tengo es pa' poderte fulminar No me queda mejor, tú eres el sentinela Yo soy el terminador Date cuenta que te aplato contra tú Me entiendes bien que yo te parto No me preocupes en casa De esa huevada yo me encargo El galerismo, hermano, a ti yo te aterro Dice que es cero y le roba pulgas a los perros Se entiende bien, hermano, te puedo improvisar Es la cachada fenomenal Por atrás te la huevada Mano al aire Tres, dos, uno, tiempo Disculpa, hermano, no escupo falacia Fui con tu arma, mi hijo, que tienes una desgracia Tienes bien, hermano, que te puedo improvisar Te voy a matar, tú a menos Tú sí que miras a ver bien, hermano, sos y soy sincero Tú hablas con tu corazón y recontas, manisero Es que, improvisación, ¿sabes qué? Yo te mando, patito, en la competición Es que la firme, hermano, yo no bailo reggaetón Pantalón con pantalón Porque tu germa me dice que es el prindón Entiende bien Te voy a la divorciación Tú sabes que, mi hermano, yo no escupo el reggaetón Está quemado porque, mira, tú no te ilusiones Nobre de mi germa porque yo estoy alone Haz una llamada pa' que te torsiones ¿Entiendes bien? Yo vine con todas mis municiones Es que la firme Yo ya te he matado Lo he frustrado Que con galletas sola se ha cortado Entiende bien que yo lo he aportado El rap, cállate, amoyado No, sigo rapeando, me enamorando Que en el trono, tripe, te alejo Porque, mira, sabes que en el rap Está desaprobando Porque tengo adrenalina Préstame tu vaselina Te dejo la papa con adrenalina ¡Gol!